Nos vimos un video de Bukele en el cual decía que el secretario general de la OEA fue a hablar con los pandilleros y me pasaron este video Iniciar una reunión Esto fue en el 2012, reunión entre el secretario general de la OEA y líderes de pandillas Justicia, oportunidad y seguridad Diciendo que Borromeo Enríquez va a expresar una posición en nombre de todos los miembros de las dos pandillas y yo pediría pues que todos con mucha atención le escuchemos Borromeo, por favor Dice, San Salvador, 12 de julio del año Dice, pará, voy a leer un poco los carteles, perdón, yo no conozco a la gente Dice, representante OEA en El Salvador Dice, Don Ronald, y este también es Don Ronald Le pegaron el copypasta a todos Es de que todos con mucha atención le escuchemos Borromeo, por favor Dice, San Salvador, 12 de julio del año 2012 Excelentísimo señor secretario de la Organización de Estados Americanos OEA, José Miguel Insulza Honorable y respectable señor Los abajo firmantes representamos en calidad de voceros a los miembros de la pandilla MS y Barrio 18 Ay, me imaginé un momento en que digan Bueno, bueno, bueno Polís Todos al piso, todos al piso Los tenemos, firmaron, firmaron todos Los tenemos a todos Adentro, adentro, adentro Eso sería lo que debería estar pasando, ¿no? O estaban tan impunes que vinieron y firmaron un papel diciendo que representaban a las pandillas Yo no lo puedo, yo esto no lo puedo creer, amigo Y por este medio nos dirigimos a usted Primeramente con el propósito de saludarlo Y desearle muchos éxitos en sus funciones En beneficio de todos los países Miembros de la OEA Usted Mira que es respetuoso Y en segundo lugar Para hacer la entrega de manera formal De un documento titulado Propuesta de acuerdo marco para la recuperación de la paz social en El Salvador Mismo que anexamos El documento en mención es parte de lo que nosotros consideramos Podría representar uno de los componentes de la segunda fase del proceso Que iniciamos el 9 de marzo recién pasado Y que transcurrido los primeros 125 días de su implementación Ha dejado en evidencia Que esta es la única salida viable Por medio de la cual se puede lograr La superación del grave problema de violencia Que ha venido azotando a El Salvador en los últimos años ¿Cómo es el tema? No estoy entendiendo, amigo No, no, no puedo creer esto, amigo Esto es una locura Yo pensé que en Argentina pasaban solo estas cosas Completamente ilógicas O sea, ellos van Roban Piden coimas Disparan Prenden fuego colectivos Tenemos que parar esta locura Esta es la única manera Nosotros estamos trayendo la solución Al problema que nosotros generamos Para que empecemos a solucionar esto Porque es una locura Yo no lo puedo creer, hermano Por la delicadeza De los contenidos de la propuesta Hemos considerado que su manejo Sea de orden estrictamente privado Confidencial Por otra parte Hemos analizado una serie de puntos De especial interés Que pueden existir De parte del Estado Y la sociedad civil Razón por la cual No omitimos manifestarle Nuestra disposición y apertura Para poderlos considerar Como puntos de una agenda más global Que en suma Con los puntos propuestos Por nosotros Puedan trazar La hoja de la ruta De la nueva etapa de diálogo Proceso del cual Muy respetuosamente solicitamos Que la OEA Pueda participar En calidad De observador Y garante No omitimos manifestarle Que con fecha 22 de junio Del año en curso Hicimos llegar Copia de nuestra propuesta Al señor presidente De la república Y al señor ministro De justicia Y seguridad pública Por la trascendencia De suceso inédito E histórico Que desde el 9 de marzo Está en desarrollo En el país Estamos seguros Que la presente Contará con la debida Atención de su parte Y nos quedamos En espera de su Dígame que este salía En el video De Luisito Comunica Respuesta Ya sea verbal O escrita Misma que nos puede hacer Llegar por medio De los facilitadores Monseñor Fabio Colindres Y Raúl Mijango Agradeciendo La atención prestada En el contexto De tantas ocupaciones Que de su tan Alto cargo Se derivan Nos suscribimos De usted No sin antes Reiterarles Nuestras mayores Muestras De consideración Respeto Y estigma Atentamente Y aquí están Las firmas Con mucho respeto Muchas gracias Ahí les firmo Y dejo Dejamos una balita Muchacho Víctor Víctor por favor La lectura De la propuesta Buenos días A todos Aquí presentes Las organizaciones Las organizaciones Pandilleriles MS-13 Y Barrio 18 Con el propósito De contribuir A la recuperación De la paz social En El Salvador Mediante un diálogo Que busque Una solución Firme Y duradera Al pueblo Y Estado Salvadoreño Y a la comunidad Internacional Manifestamos La firme decisión De contribuir En tal proceso Siempre y cuando Las autoridades Salvadoreñas Nos permitan Ser parte De la solución Para lo cual Consideramos Es menester El abordaje De una agenda Temática Que incluya Entre otros Los puntos Que son de nuestro Interés Abordar Y se cree El marco De condiciones Mínimas Necesarias Para Ay lo mal que habla Este muchacho Por favor Es increíble No hay nada No hay Un gramo de alma Dentro de este sujeto Es increíble Hermano No hay un gramo De alma Dentro de este tipo Amigo Para que el proceso Cree el marco De condiciones Mínimas Necesarias Para que el proceso Llegue A feliz término El proceso De diálogo Tendrá características Indirectas Ambas partes Tenemos que acordar Que se realice Mediante Un mecanismo Privado De intermediación Que realizarán La iglesia católica Y la sociedad Civil Representadas Por Monseñor Fabio Colindres Y el escritor Raúl Nijango Durante Se desarrolla El proceso Y para contar Con un ambiente Adecuado Que posibilite Condiciones Que contribuyen A su avance Positivo Los miembros De las organizaciones Pandilleriles Nos comprometemos A realizar Todos los esfuerzos Que estén A nuestro alcance Para que en la calle Se disminuya El acontecimiento De hechos Delictivos Que arrebaten La vida De nuestros miembros Personas civiles Y miembros Del ejército En contrapartida Nosotros esperaríamos Que por parte De las autoridades Se suspenda La realización De operativos Policiales En los territorios Donde radican Nuestros miembros Por parte De las autoridades Se suspenda La realización De operativos Policiales En los territorios Donde radican Nuestros miembros Y sus actividades Se limiten A prestar Seguridad Y a intervenir Solo en los casos En que exista Flagrancia Los acuerdos A que se vaya llegando Durante el proceso Solo podrán ser Divulcados Públicamente Hasta que se alcance La totalidad De los mismos La agenda A desarrollar Estará constituida Por los puntos Propuestos Por ambas partes A los mediadores Entre los cuales Se consideran Los que nosotros Proponemos Que son Uno Reformas legales Ejemplo Derogatoria De la ley De prescripción De pandillas Reforma Al código Penitenciario En artículo 92A 103 105 Eliminación De la figura Del testigo Criteriado Y todos aquellos Artículos Que excluyan De beneficios Penitenciarios A los miembros De pandillas Dos Planes De reinserción Social Y productiva Becas Créditos Productivos Capacitación Quiero que me bequen También ahora Quiero que me financien La delincuencia Oportunidades De trabajo Para los activos En situación De libertad Y para los familiares De los pandilleros Recluidos En centros Penitenciarios Tres Suspensión Definitiva De la actuación De los grupos De exterminio Vinculados O protegidos Por las entidades Públicas En investigación De los que actúen Apoyados Por entidades Privadas Cuatro Mejoramiento De condiciones Por favor Que paren De matar Los que nos matan Solo podemos Tener el control Nosotros De quien muere Por favor Los otros no Que nos maten Carcelarias Y apertura Para el desarrollo De actividades Productivas Educativas Deportivas Y culturales Cinco Acuartelamiento De las fuerzas Almadas De El Salvador Seis Indulto Para todos Los privados De libertad Que sobrepasen La tercera Indulto Indulto Para todos Los privados De libertad Indulto Para todos Los privados De libertad Algo Para Que sobrepasen La tercera edad Y los que padezcan De enfermedades Terminales Ah Ya con 65 años Ya estás afuera De nuevo Siete Aplicación Del principio De libertad Condicional Y asistida Y de fases De confianza Y semilibertad A todos Los que reúnan Los requisitos Para el recibimiento De tales beneficios Ocho Abolición De todo tipo De tortura En los interrogatorios Y trato civilizado Por parte De la corporación Policial En la aplicación De procedimientos Respetando La propiedad Privada Y los derechos De los familiares Bukele estaba Ajá Ok Se ve que este día Se calentó Bukele Hijo Bueno Voy a ser El próximo Me calente Hijo Voy a ser yo El intendente De Nuevo Cuscatlán Y acá arranca Para que anota Todos sus requerimientos Sí, sí, sí 2012 No implicados Nueve Establecer como máxima De tiempo De reclusión En el penal De máxima seguridad Sacatecoluca Tres años Algo más ¿Querés flaco? ¿No querés Un farnet Con coca cola Que te Vamos Un mate Cocido Con leche A la mañana ¿Qué más querés flaco? No más de Tres años De reclusión En cárcel De máxima seguridad Así los podemos Sacar a los muchachos De las otras cárceles Donde los tenemos Todos comprados A los guardias Y todo Diez Creación De una entidad Pública Privada Donde participen Pública o privada Diez Creación De una entidad Pública Privada Donde participen Al menos Dos miembros De cada pandilla Dirigida por los Facilitadores Entidad Que deberá ser La encargada De la coordinación Y ejecución De todos los planes Y programas De reinserción Social Y productiva De Que deberían trabajar Para el estado Hermano De estos tipos Sin querer Y le fueron a pedir Un plan social Privados De este acuerdo Se establecerá Un calendario Para la ejecución De los acuerdos El cual precisará Tiempos Y secuencia De cumplimientos A fin de garantizar El cumplimiento De los acuerdos A los que se arribe Es necesario Contar con una figura De garantes Que involucre A personalidades De la comunidad Internacional Por lo cual Proponemos Que ambas partes Solicitemos Que sea El secretario General De la OEA Quien dirija Y conforme Tal comisión Quienes En coordinación Con los facilitadores Les den seguimiento Al calendario De cumplimiento Del acuerdo Del marco El Salvador 22 de junio 2012 Bueno Se tiró el micrófono A los Dave Chappelle Y se fue Muchas gracias No me mate ¿Cuál es el coordinador? ¿El de la derecha O el viejo Pelado O el otro? Y finalmente Lechuga va a leer También Lechuga Un comunicado De las dos pandillas Han acordado Hacer público Este día Secretario En ocasión De su visita Así que Por favor Ahora Se está riendo Este tipo Amigo Está relajado Riéndose Ahora viene Lechuga Va a hacer Un freestyle ¿No tendrías Que estar así? Es un tema serio Amigo Se está quedando De risa Tengan muy buenos días Todos y cada uno De los aquí Presentes ¿Verdad? Bien, bien Se lo vamos Entre Dos Tiempo Los voceros Los voceros Que mantienen MS-13 Barrio 18 Al pueblo salvadoreño A la comunidad Internacional Y a los países Miembros de la Organización de Estados Americanos OEA Hacemos saber Primero Que saludamos Efusivamente La llegada A nuestro país Del excelentísimo Secretario General De la OEA Señor José Miguel Insulza A quien Felicitamos Por su interés En conocer Del proceso Histórico E inédito Que desde el 9 De marzo Recién pasado Está en desarrollo En nuestro país Y por querer Contribuir En la búsqueda De una solución Al grave problema De la violencia Que abate Al Salvador Mediante El diálogo Nacional Segundo ¿Por qué será? Gran pregunta ¿No? Para ser contestada ¿Cómo será, Gerson? Segundo Que en correspondencia Al gesto De su visita Ambas pandillas Hemos acordado Hacer un nuevo gesto De buena voluntad Con el cual Esperamos reafirmar Nuestra firme convicción Y voluntad De contribuir En la recuperación De la paz social Nuestro gesto Consiste en un simbólico Desarme parcial De nuestras estructuras Las armas de puestas Les serán entregadas Al señor secretario General De la OEA Para su posterior Destrucción Por medio de Los facilitadores Monseñor Colindres Y Raúl Mijal Oh, se están desarmando Algunas Parcialmente Tercero Por lo simbólico Del gesto Instamos A las instituciones Interesadas En apoyar Este proceso De paz A que convoquen A un certamen Público A los escultores Del país Para que con Los restos De las armas Destruidas Pueda construirse Una escultura Que simbolice El inicio De este proceso Mismo Que esperamos Que con la participación De todos Pueda llegar A un feliz término Cuarto En otro sentido Con las armas Querían hacer Una estatua ¿De quién? De Rambo De En atención Al llamado Del señor Presidente De la República De cesar Todo tipo De violencia Contra las mujeres Queremos informar Que ya hemos Girado instrucciones Precisas Para contribuir Positivamente A ese llamado Quinto Finalmente Reiteramos La posición Ya expresada Anteriormente En el sentido Que de nuestra parte Existe toda la disposición Convicción Y voluntad De contribuir En la búsqueda De una solución Definitiva Que recupere La paz Tan anhelada Por todos Los salvadoreños El salvador 12 de julio 2002 Se nota Los tipos Eran No entendían Por qué había problemas Ellos iban Le pedían plata A la gente Con esas armas Que ahora Le dieron Y no entiendo Por qué la gente Se lo tomaba mal Eso amigo Ellos estaban trabajando Le estaban proporcionando Su seguridad Si vos no le pagabas Te robaban Te mataban Y la gente Se ponía mal Por eso Boludo Y esto todo Llevó a una escala De violencia Que no se entiende Por qué Es un chiste Para la gente De youtube Que ustedes Algunos de ustedes Algunos Porque algunos Se ríen Pero algunos de ustedes No tienen gracia Y cuando hago un chiste No lo entienden Se llama ironía Y es un chiste Claramente No puedo ser tan estúpido Como esta gente En realidad Podría ser tan estúpido Aclaro que no lo soy Podría serlo Porque Hay gente acá Demostrándolo Al menos en este video Hay gente que lo está demostrando Se ríe el de la derecha Me está agarrando bronca Muchas gracias Yo quiero Perdón Sí, sí ¿Sabes la cantidad Lo que hay en esa mesa? Yo quiero agradecerles Esta propuesta Entiendo que también Ustedes Les han hecho llegar Ya a las autoridades Y yo Espero aprovechar Una reunión Que hoy día Tengo con ellos Para conversar Sobre este tema Usted puede contar Con nosotros Ah, este Acá está Acá está Ahora se lee bien Don José Miguel Insulza Secretario de General Y este es el representante Del secretario Algo así En el papel Que nos corresponda Dentro de un proceso En que ustedes Son los principales Protagonistas Y se apoyan Internamente En la iglesia Y en la sociedad Y saludo mucho Esta Esta iniciativa De la iglesia Creo que las propuestas Que ustedes hacen También son Cementamente claras Y ahora En el camino La puerta A una A una negociación De una discusión Que nos debe demorar Mucho en todo caso Porque creo que Estas cosas Tienen Tienen que tener Un ritmo Y ese ritmo Tiene que cumplirse De manera que nadie Pierda la fe En lo que estamos haciendo Por lo tanto Nosotros Con Sobre todo Con Adam Con Ronald Y con la demás gente Que ha estado trabajando En esto Vamos a seguir Desde ya Apoyando A Monseñor Jolindres Y a Raúl El cango José Ese mismo día Se volvió a Chile Amigo José El pelado Se cagó Ese día Y dijo De agame Boica Esto Están Completamente Loco Y no volvió Nunca más El esfuerzo Porque estas propuestas Sean discutidas Analizadas Discutidas Con ustedes Y Ojalá Concretadas Yo creo que hay un tema Que es muy importante Y yo quiero felicitar Por el En el sentido Del contenido Felicitar Que son No son las cosas Que no Que están En la propuesta Que se sustentan Por sí solas Sino también Las que no están Felicitar Ustedes no están pidiendo Nada Que signifique Omitir Procesos judiciales Ni dejar De cumplir De cumplir Castigos Etcétera Ustedes están pidiendo Algo hacia futuro Hacia adelante Lo están pidiendo Como corresponde En algunos casos Para sus compañeros O compañeras Que están enfermos O que son ancianos Y respecto De los cuales También Existe Una 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 Natural Deseo De que ellos puedan Tener algún tratamiento Especial Están pidiendo Cosas que son Razonables En materia De condiciones Carcelarias Y también Importantes Desde el punto de vista De reformas penales De reformas judiciales De reformas reglamentarias Que ciertamente Creo que todas Pueden ser discutidas Conversadas Con la autoridad Hay que verlo Hay que verlo Tratemos de avanzar Lo más posible En esto pronto Yo creo que Es eso El llamado acá Yo quiero decirle Que Yo he conversado En este proceso Que ahora he venido A conocer De primera mano Pero antes Lo había conversado Con el señor Colín Que cuando estuvo Con muchos otros Y lo único Que falta acá Es que concretemos Los acuerdos Para que esto Sea permanente Ya hemos logrado Mucho No hay que pensar Alguna gente Decía Pero para qué Sirve eso Bueno Ha servido Para que haya Menos violencia Y para que muera Menos gente Eso cómo no va a ser Importante Eso en sí Que es algo Estaba solucionando El problema El pelado Dejar eso Ustedes han logrado Algo ya Ya han pasado Cosas buenas Mirá Que bien Tratemos de que pasen No solamente Que pasen Muchas más Como es la parte Positiva de la vida ¿Ves? El problema no es Lo que está sucediendo El problema es Cómo uno ve Esas cosas ¿Se entiende? Algo positivo Le de Ya Unos tiritos Tiran por ahí Unas cositas Y si Les gusta Cada vez Tira ustedes Se tatúan Todos Pero ¿Estamos vos? Ahora son otras personas Hay que ver las cosas Chicos Mentalidad positiva Sino de que pasen De manera permanente Yo creo que realmente Este es un momento Muy muy fundamental Lo digo para mí A mí me preguntan mucho Ustedes se imaginarán Yo ya llevo como 7 años En el trabajo que tengo Ustedes me preguntan ¿Y qué es lo más importante Que le ha pasado? Yo a veces menciono Algunas cosas Esto lo voy a mencionar Que nadie sepa lo que hago Es lo mejor que te puede pasar Tener un trabajo Porque nadie te pregunte ¿Qué haces? Como es la cosa importante Como es la cosa importante Te menciono algunas cosas Esta la voy a mencionar Como es la cosa importante Esta sí Esta sí Como es la cosa fundamental Porque el resultado de esto Es ni más ni menos Que la vida de muchos Ciudadanos y ciudadanas De América Latina De un país de América Latina Mirá como fácil Se dan los problemas Si ustedes lo logran Nosotros no podemos Sino prometerles Que vamos a hacer Todo lo que está en el camino Para alcanzar Y ojalá que Vamos encontrarnos Muchas veces Después de eso Se recontra Seguieron cagando a ti Mantengamos la esperanza Mis felicitaciones Nuevamente por la iniciativa Y muchas gracias Por recibirme esta mañana Muchas gracias Pelado Claro, claro, claro Ahora se entiende En la pelotudez En la cual estaban En los políticos Que tenían En los tipos de acuerdos Que estaban tratando De hacer En la locura Colectiva Que estaban teniendo Y que nadie sabía Que podían hacer Y ahora se entiende Como salieron de ahí Los aplaudo Los felicito Me parece Me parece que Desde ese punto Era casi imposible Pensarle que había Algún tipo de salvación Y algún tipo de salida De esa situación Horrible que estaban viviendo Así que Los felicito Y Me despido Si están en Youtube Suscríbanse Denle like Comenten abajo El Faro Porque Es una nota Del Faro TV El Faro Y les mando un abrazo enorme Un abrazo Cuenci Ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!